Es lindo que la reflexionemos detrás de este lema que hemos elegido para este año. Entonces, si me ayudan un poquitito, el lema de este año es misericordioso. Como el padre protagonista de una iglesia en salida. Protagonista de una iglesia en salida. Le decía que yo me paré al frente porque hay que pararse frente al escenario y muchas veces nosotros estamos en una sociedad en la cual se nos presenta eso justamente. Todos queremos pararnos en frente al escenario. Todos queremos mostrarnos, todos queremos resaltar, todos queremos... Todos queremos hacer protagonistas pero lo hacemos de mala manera. Porque imitamos a otros. Y por ejemplo, vemos allá por un bailando, un show, no sé qué, y todos se desnudan y todos tenemos que andar desnudos, parece. Y todos se pelan al medio y todos nos tenemos que pelar al medio de la cabeza, parece. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestro protagonismo? No estamos malgastando nuestro protagonismo. Cuando comienza el Evangelio de este día, dice que Jesús le dice a Natanael, yo te vi debajo de la higuera. Y antes de eso le dice, este sí que es un verdadero hombre sin doblez. Ojalá que de cada uno de nosotros Dios diga eso. Que somos hombres sin doblez. Que no tenemos doble palabra, doble cara, no estamos dando vueltas para esa moneda. Muchos ejemplos tenemos ya de quienes dan vueltas por ahí, y a un ratito son de uno y al rato son del otro, y sin alusiones personales a nadie. Porque si no dicen, ay, el cura, ¿qué es lo que está haciendo? Se enojan grandes. Pero reflexión es lo que tienen que reflexionar cuántas veces se dan vueltas, ¿no? Nosotros no tenemos que, ¿por qué? Si Jesús dice, nosotros somos hombres sin doblez, la primera parte del protagonismo es ser eso. Ser hombres, hombres sin doblez. De ahí parte el ser misericordioso como Dios. Hoy, nuestro pastor de esta porción de la iglesia, Monseñor Andrés, nos tocó el orgullo. Porque nosotros somos orgullosos de ser esto. Y nos tocó el orgullo porque dijo, hay que ser misericordioso como el Padre. ¡No somos! ¡Qué impresionante, ¿no? Porque cuando nos toca el orgullo, todos nos silenciamos, nos quedamos callados, pero somos misericordiosos. La iglesia nos propone a nosotros, en una profunda reflexión, desde los documentos de Aparecida y todos los nuevos documentos del Papa en Francisco, nos propone dejarlas, ¿eh? Una pastoral caduca, las posturas caducas que estamos teniendo. ¿Y qué, tico, significa ser caduco? Lo que ya pasó. Y nosotros nos quedamos todavía en una historia en la cual nos encanta quedarnos con lo que ya pasó. Y seguimos siendo inmisericordiosos. Y doy un caso bien concreto en estos pueblos en la cual surge mucho la iglesia, con la colaboración de todos. En sus tiempos se estilaba, por ejemplo, que familias o personas en concreto paguen un banco. Y parece que nosotros nos adueñamos del banco, de la iglesia y de todo. Entonces nosotros tenemos que juzgar a todos los que vienen a la iglesia. y enseguida, aunque no digamos nada, decimos, mira quién llegó ahí. ¿Y qué, tico, eso? ¿Quiénes somos? ¿No es caduco eso? ¿No tendríamos que dejar de lado? Cuando el Padre Cristiano nos puso de plantón hoy porque nos hizo caminar dos horas dando un paso, parando diez minutos, dando otro paso, parando otros diez minutos para que reflexionemos todas las obras de misericordia. Decimos, le quedó corto el tiempo. No iba a ser caminada más. Dice que íbamos a dar vuelta a la plaza. Juntos estaban los comercios y entonces no pudimos. Pero, ¿vieron? ¿Meditamos lo que íbamos trazando? ¿Damos de beber un vaso de agua al desconocido? ¿Damos de beber un vaso de agua al enemigo? En estos pueblos suele suceder, yo vengo de una zona en la cual no sé si vengo a experimentar tanto la experiencia de este pueblo. ¿Eh? Pero yo cuando soy allá en Santo Tomé también y vengo tengo raíces guaraníticas y acá en este San Miguel, Lodeto, toda esta zona de los esteros liberales se asentaron las raíces guaraníticas y no nos tiene que dar vergüenza eso. Miren, los guaraníes fueron protagonistas en su historia. Cambiaron la realidad. Por algo tenían el Coteo Azul que era una casa grande en la cual entraban todos los que no podían entrar en las otras casas donde estaban todas las familias. por algo tenían el corazón grande. Un pueblo en la cual les gustaba hacer fiesta como nosotros cuando nos gusta ir a una buena chamameseada, un buen asado nos gusta ir y pegarle el Zapucay eso es raíz guaranítica. Nos gusta trabajar con música raíz guaranítica. Pero ¿por qué lo que no ha pasado que achicamos el corazón? Que no estamos dando albergue al que más lo necesita en nuestro corazón. Por algo hay tantos adictos a la droga. Porque no pudimos albergarlos en nuestro corazón. Porque no nos pudimos sentar a debido tiempo a darle un abrazo a charlar a conversar. ¿Qué dieron en la escuela? Mostrame tu carpeta. ¡Qué lindo esto! Te salió más o menos pero te voy a ayudar. ¡Qué hermoso! Claro, si venimos de una tradición en la cual nos enseñamos ¡Qué inferi mi hermoso! No sabe hacer nada. Y entonces, claro, nosotros parece que así le tenemos que tratar a nuestro hijo y achicamos nuestro corazón. Ser protagonista de una nueva historia implica que nosotros primero tenemos que abrir el corazón. Raíces lo tenemos. Historia tenemos. No podemos decir que nuestros antepasados no nos enseñaron. Por algo del correctino se dice que en donde comen no pueden llegar hasta diez mismo pronto porque nuestra casa es grande. Nuestra casa y el corazón es grande. Pero hace un tiempo atrás nos estamos cerrando en el corazón quedándonos mestinamente y no nos hemos preocupado ni tampoco de nuestra familia ni de nuestros hijos. El que está más lindo es Moisés padre. Por eso no puedo dejar la novela que tal que ella habla conmigo si Moisés está más lindo. El show padre es lo que todos están lindas las buenas esas que se hacen en todo. ¿Y tu hijo? Padre tiene la computadora y el celular y el amor la computadora y el celular le da el amor que vos le podés dar el abrazo en eso la palabra de comprensión. Ser protagonista de un cambio implica que nosotros primero tenemos que abrir el corazón estamos a dos meses de cerrar las puertas del jubileo extraordinario de la misericordia dos meses un año entero que el Papa nos propuso y nos regaló a cada uno de nosotros la posibilidad de decir que grande Dios cuanto me ama cuanto me ama pero ese amor de Dios me compromete me compromete a poder seguir abriendo el corazón no es para que nosotros digamos que desgraciado que soy porque mirá y me doy cuenta que no he hecho tengo la posibilidad de ser protagonista de un cambio y eso es dejar que el amor misericordioso del Padre esté en el corazón de cada uno de nosotros querida comunidad querida comunidad de San Miguel y tantos votos peregrinos de zonas cercanas de zonas más alejadas que lindo es mirarlo el Padre de la misericordia que no te dice mira sos un de la ciudad sino te abraza te devuelve la dignidad de hijo y te hace una fiesta para vos para mí y para cada uno de nosotros ese amor del abrazo del Padre me está comprometiendo a que yo pueda abrazar a tantos olvidados a tantos excluidos de mi corazón de mi corazón cuando pueda ver a todos los excluidos de mi familia podré ver a los excluidos de mi barrio podré ver a los excluidos de mi comunidad eclesial podré ver a los excluidos de mi gran comunidad de San Miguel o de los pueblos que seamos el amor del Padre nos compromete a amar a dar un abrazo a ponernos el anillo a volver a tener la ropa de hijos de Dios la sandalia para poder caminar y hacer fiesta el Padre de la misericordia era correntino porque le gusta hacer fiesta matar el ternero engordado hacer asado y poner chamamé música de la buena para poder bailar con todos sus hijos que somos nosotros pueblo de Dios pueblo amable pidamos al Señor que nos ayuda a nosotros a poder estar en el escenario de nuestra vida a poder invitar a tantos hermanos a poder decir vos también sos protagonista de un cambio porque yo te amo a vos tenemos tanto por hacer y hacerlo bien que el Señor diga de nosotros este hijo es un hombre sin doblez una mujer sin doblez un hijo mío sin doblez pidamos esto al Señor que nos pase de un hombre de un hombre sin doblez de un hombre de un hombre que nos pase de un hombre Gracias por ver el video